Bueno compañeros, seguimos de aviones, en este caso no con un avión. No. Preséntate, que los de YouTube no te conocen. Soy Francis Jiménez, soy el instructor de la fábrica y el piloto acrobático de la fábrica. ¿De autogiros? De autogiros, sí, de girocópteros. En español sería autogiro, es un invento español y bueno. Oye, ¿y te fías de que yo te lleve o qué? Este hombre está loco. Yo no me he subido en un autogiro nunca, nunca. Y menos en el de Carlos Bauta. Vamos a dar la primera clase, ¿no? Y este es el de Carlos Bauta, efectivamente, lo diseñó él, esos son sus colores. Lo más importante, lo más importante que pone aquí, venir aquí, esto es Made in Spain. Importantísimo. Ya sabéis que somos muy españoles, Made in Spain. Estamos en Galicia, en San Senso. Pero bueno, esta es la primera clase, o sea, ¿quieres entrar en el club con nosotros? Quiero entrar en el club, no es que quiera entrar en el club, es que quiero entrar en el Ford 7, se llama Ford 7 lo vuestro. El Ford 7, sí. Y estáis en... Estamos en Casaludio, Madrid, estamos en muchos sitios de España. Pero vamos a ver, yo lo que quiero es que me enseñes a ir como calleja y ya, cuando tenga que venir al próximo autovelo de la toja, en lugar de pegarme 8 horas de coche, venir aquí. Efectivamente. ¿Tú crees que esto es viable? Doris de cuarta está aquí, Málaga, Madrid... Vamos al lío, compañeros. Cuéntame, ¿cómo empezamos? Primero pie izquierdo. Sí, pie izquierdo, tal, tal, entramos, nos ponemos, nos aseguramos. Vamos a... Tengo el culo un poco mojado, que venimos de los car, pero bueno, espero no. Llevas una mañana intensa. Llevas una mañana intensa. ¿El móvil dónde lo puedo dejar? El móvil... ¿Donde menos moleste? Lo puedes dejar ahí. Lo podemos dejar aquí en la bolsa. Perfecto. Vamos a ponerlo... El cinturón de... O sea, lo que es la cintura tiene que ir apretadita. Apretadita. ¿No te dará por dar una vuelta arriba? No, no. Que desayunado. Y este tiene que ir flojito. Es que ayer le vi dando piruetas en el aire y... Bueno, alguna cosa vamos a hacer. Alguna pocasita probaremos. Venga, vale. ¿Así? ¿Está bien así? Sí, así está perfecto. Y ahora vamos a... Solamente te voy a pedir dos cosas. Que me dejas al máster, me enciendas, me arranques el motor y cuando lleguemos a la cabecera vamos a quitar el freno de rotor y me lo vas a poner en la posición de flight. Vale. ¿De acuerdo? Perfecto. Venid por aquí, lo veis conmigo. Este es el de la parte superior, ¿no? El rotor superior. Porque tenemos atrás la hélice. Efectivamente. Ese es el freno de rotor. Freno de rotor. Lo que haremos será liberarlo cuando vayamos a... Antes de iniciar el despedir. Esto es un ELA, ¿se llama? Esto es un ELA, sí, de la fábrica de la aviación y es un modelo Eclipse 10. Ahora tenemos un modelo nuevo que es el Evo que ya es el autogiro más rápido del mundo volando casi a 240 kilómetros por hora. O sea, que podría venir antes desde Madrid. Sí, sí, con el modelo Evo venimos bastante, mucho más rápido. Vale. Que nos vayan preparando los de Evo, uno en rojo y negro con los colores de GT. Que le vamos a dar caña. ¿Tenemos calefacción en el asiento y todo? Calefacción en los asientos, sí, sí. ¿Llevamos gasolina? Tenemos calefacción en los pies también. ¿Gasolina tenemos ahora mismo? Sí, para... Para este ratillo va bien. ¿Vamos a darle caña? Venga, estupendo. ¿Escuchan? Te escucho perfectamente. Bueno, gran. Pues nada, arrancamos el motor. Ay, madre. Sí, sí, sí. Vamos ahí. Sí, yo los pies no los toco de momento, ¿verdad? No, pues ya no, para que veas. ¿Para sentirlo? Sí, vale. Sí, sí, sí. No, pues ya no, para que veas. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no. No, 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 yo tengo mucho agua en ti, si hace falta me lo trago. No, no, o sea, muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bueno, ha sido una experiencia... Perdonadme por el taco, ahora pondremos un pi... Francis... Espectacular, ¿no? Sinceramente, me has dicho que nos hemos puesto a un G y medio, ¿no? A un G y medio, hemos cogido 220 por hora, en fin... Tú te pones a tres Gs. Yo me pongo a tres G y medio. A tres Gs y medio, tienes el cuello como Fernando Alonso. Bueno. Porque yo te he dicho además, oye, para porque la he hecho. Bueno, es que a partir de un G y medio, dos, ya la gente no está acostumbrada. Me ha hecho una cosa... O sea, la reacción inmediata del cuerpo es expulsar todo lo que tiene en el zumo, ¿ves? Ostras. Es una cosa natural. O sea, que ya solo para que la gente lo sepa, ya no es subirte y aprender y pilotar y conocerte la normativa. Bueno, no hay que llegar a esos Gs. O sea, quiero decir, hacer un vuelo tranquilo, normal y tal, tal, pues volar plácidamente sin tener la necesidad de... Pero si quieres ser acrobático... Si quieres hacer acrobacia... Tienes que tener un buen físico y estar preparado. Absolutamente. ¿Qué tal? ¿Cómo me has visto? Espectacular. Tienes una mano tremenda. No sé si es de los coches o de lo que sea, pero... Tú crees que... Creo que vas a aprender muy rápido. ¿Me ves viendo a un juez con ellos desde aquí o qué? Absolutamente. Vamos, de la Serat de la gente... Me pasa mucho, por ejemplo, con Pablo Nieto también. Gente que tiene mucho vicio con otras máquinas de motor, cogen estas máquinas y luego tiene una sueltura, tiene un feeling especial. Pues te lo agradezco un montón porque no va a ser ni la primera ni la última, así que nos vemos dentro de poco allí en el aeródromo que tenéis, más cerquita, y seguimos dándole caña. ¡Chao, compañeros!